Hola que tal me da gusto saludarte Arturo Valenzuela te saluda en nombre de Arbatec en esta ocasión te traigo el unboxing de la 15-DA1095LA un trabalenguas de nombre como ya HP nos está acostumbrando pero traemos 15.6 pulgadas, monitor LED, 1 Tera de disco duro DDR4, 8 GB de memoria RAM no traemos unidad óptica pero se ve muy buena la máquina además McAfee, protección total no te vayas, vamos a ver esta bebé, acompáñame y vamos a darle bien como estas ya estamos aquí en el unboxing de la 15-DA1095LA en la computadora que te mostré hace un momentito vemos las especificaciones procesador Intel Pentium Gold 540, 5U disco duro de 1 TB no trae unidad óptica Windows 10 una memoria RAM de 8 GB DDR4 y un monitor LED de alta definición en diagonal de 15.6 pulgadas como lo puedes ver muy bien procedemos a abrir esta bebé vamos a ver que encontramos en la cajita que tenemos por aquí vamos a ponerla así viene la HP 15DA1095LA manuales instrucciones de configuración traemos también más manuales de HP y tenemos también una licencia de antivirus porque esta computadora viene con su licencia de antivirus y pues aquí vienen los datos para poder activarlo y las todas las las instrucciones vamos a poner esto por acá de este lado se me olvidó también en la caja viene el cargador el cargador de la computadora vamos a verlo este sería el cargador original de la computadora vamos a verlo 45W punta azul y la otra la otra parte sería el otro conector vamos a lo interesante aquí tenemos la máquina en cuestión vamos a quitar las protecciones de este lado es en color azul un azul morado no sé cómo describirlo está muy bonita se me puede ver está muy 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 bonita realmente y vamos a abrirla voy a dejar esta bebé aquí tenemos la computadora para que la puedas ver mejor las especificaciones el teclado su pantalla intel pentium gold pentium gold no sé si se alcances a verla por ahí tenemos de este lado dos conexiones usb una entrada hdmi el conector rj45 y de este lado tenemos el conector el jack de audífonos 3.5 al frente no tenemos nada y el otro lado tenemos lector de tarjetas sd y tenemos un conector usb más de esta parte y aquí el pequeño candado para seguridad bien es lo que encontramos en nuestra hp y además nos trae una licencia del antivirus macafe como podemos ver a ver qué te parece se ve bonita no se ve elegante está ligera se ve muy bien vamos a ver en las pruebas vamos a ver qué tal a ver cómo se comporta el material no es liso es un poquito más manejable se puede sentir una textura diferente la parte de abajo pues las típicas letras que muy apenas se ve el modelo de la máquina pero se ve muy muy bien vamos a ver cómo se comporta esta máquina está encendiendo todavía está encendiendo bien bien esto fue el unboxing de la 15 guión DA 1095 LA coméntame a ver qué te está pareciendo todo todo el proceso se ve muy bien realmente es 15.6 pulgadas muy muy bien vamos a ver qué tal se comporta en el rendimiento pues bien tú ya viste lo que es la 15 guión DA 1095 LA que te pareció no te pareció te la compraría no te la comprarías te gustó no te gustó es lo que esperabas o no cuéntame todo en la cajita de comentarios te invito a suscribirte si aún no lo has hecho más noticias tecnológicas más computadoras más celulares todo solo en este canal agradezco tu atención y yo te veo el próximo vídeo hasta luego